¡El Señor, el Señor, el Señor, el Señor! Preside este evento, reunión con autoridades de la Sierra de Sonora y Chihuahua, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño La Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes Subsecretaria de Bienestar María del Rocío García Pérez Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Social Licenciado Hugo Raúl Paulín Hernández El Coordinador General de Programas para el Bienestar Carlos Torres Rosas Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Responsable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Marat Bolaño López Subsecretario de Hacienda y Crédito Público Juan Pablo Devoton Falcón Directora General del Programa La Escuela es Nuestra Pamela López Ruiz El Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelfo Regino Montes Coordinador Nacional de Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez Abram Vázquez Piceno El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México Jesús Ramírez Cuevas El Presidente Municipal de Zahuaripa Luis Carlos Galindo Duarte El Presidente Municipal de Bacanora Belisario Pacheco Galindo La Presidenta Municipal de Yécora Yadira Espinosa Méndez Presidente Municipal de Rosario Gerardo Mendívil Valenzuela Presidenta Municipal de Honabas Verónica Valenzuela Avilés Presidenta Municipal de San Javier Rosa María Encinas Cornejo Presidente Municipal de Soyopa Efraín Moreno Miranda Presidente Municipal de Mori Chihuahua Perla Gacela López Pérez Presidente Municipal de Aribechi Francisco Flores Robles Presidente Municipal de Madera Chihuahua Marcelino Prieto Carreón Presidente Municipal de Quiriego Juan Ignacio Zazueta Ruiz Presidente Municipal de Ocampo Chihuahua José Luis Lozano Escandón Presidente Municipal de Temosachi Chihuahua Ramón Humberto Varela Godina Asimismo damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de redes sociales todas y todos ustedes sean bienvenidos Los invitamos a ocupar su lugar y escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora Alfonso Durazo Montaño Muy buenas tardes Buenas tardes a cada una, a cada uno de ustedes Me da mucho gusto estar aquí en esta reunión recibir a nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador quien cada, en cada visita a Sonora nos trae buenas noticias y nos ayuda invariablemente a dar un seguimiento más eficaz a cada uno de los programas que en visitas previas ha aprobado Agradezco al presidente municipal de aquí de Zahuaripa que nos reciba gracias mi estimado Luis agradezco a cada una a cada uno de los presidentes municipales de Sonora, de Chihuahua de esta parte de la sierra que están aquí presentes informarle que después de su visita pasada tuvimos una reunión de trabajo con los presidentes las dos presidentes municipales aquí de esta parte de Sonora no convocamos por razones obvias a los compañeros de San Luis perdón, de Chihuahua no los convocamos en aquel momento pero con las y los presidentes municipales de Sonora hicimos un inventario de obras prioritarias con un carácter no urgente pero estrictamente prioritarias para la población y con ese catálogo con ese inventario integramos un documento presidente del que le haremos entrega aquí aquí está presidente que me permitiera hacer entrega de estas propuestas para la formulación de un plan de desarrollo en los municipios de la región Sierra Zahuaripa en esta reunión de los alcaldes de la sierra pues trabajamos todos tuvimos una reunión previa aquí en Bacanora y viene aquí un inventario de obras presidente el municipio el tipo de proyecto y una inversión estimada como podrá ver en su momento presidente pues estamos hablando de un programa de trabajo elemental las obras tienen un carácter imprescindible tienen años las y los presidentes municipales luchando por la atención de estas demandas más que los presidentes municipales las poblaciones porque en algunos casos los presidentes municipales son de reciente elección pero los problemas los trascienden son problemas viejísimos y sin embargo pues nunca había habido un presidente de la república que volteara por estos rumbos ello presidente hace de su visita el día de hoy un día histórico que un presidente de la república venga aquí a recoger estos planteamientos convierte hace de este día un día histórico yo quisiera presidente que me permitiera entregarle este documento a nombre de las y los compañeros presidentes municipales expreso aquí presidente que la filiación política de este grupo de presidentes es tiene diferentes orígenes partidarios pero que no obstante esa diferencia hemos trabajado de manera conjunta de manera muy armónica muy institucional sumando esfuerzos sin regateos de ningún tipo de tal manera que hemos concluido con esta propuesta presidente que esperamos haga sentido expreso obviamente el compromiso del gobierno del estado también de sumar su esfuerzo en lo que sea necesario para dar una respuesta integral a esta demanda de estas comunidades de la sierra no sobra decir presidente que así como ayer nunca se había parado por allá un presidente de la república pues tampoco se ha parado por estos rumbos acaso no iban ni siquiera los gobernadores pero pues esto resalta la importancia que tiene para el gobierno del presidente López Obrador la atención más de las demandas más sentidas presidente pues con esto concluyo yo mi participación reiterando nuestro compromiso de estar al lado a su lado al lado del gobierno de la república impulsando la cuarta transformación que usted encabeza a nivel nacional aprovecho para decir aquí que como ya hemos dado testimonio estos primeros ocho meses de mi gobierno gobernamos para todas y todos los honorenses pero que por el bien de todo estamos poniendo el acento el énfasis el mayor interés en la atención de las necesidades de aquellos históricamente olvidados de aquellos históricamente abandonados de aquellos a los que nunca les ha tocado nada y decimos en la 4T ya les toca y ya les toca a estos 10 municipios de la sierra cuyos presidentas y presidentes municipales nos acompañan aquí sumando su esfuerzo presidente para dar una respuesta a su gente bienvenido presidente bienvenidas bienvenidos y gracias por su atención escuchamos el mensaje del gobernador constitucional del estado de sonora alfonso durazo montaño pedimos la palabra al coordinador general de programas para el bienestar licenciado carlos torres rosas buenas tardes a todas y a todos con su permiso presidente saludo con afecto al gobernador de sonora alfonso durazo comentarle que la secretaria se reunió con los cuatro presidentes municipales de chihuahua y también tenemos las peticiones y las propuestas que la sumaremos a lo que el gobierno acaba de entregar como nos comprometimos aquí estamos de regreso en la sierra tres meses después de haber estado en yécora para dar un avance del plan integral que estamos llevando a cabo en esta zona que fue abandonada durante el periodo neoliberal y que ha hecho que tenga un enorme rezago social y un ambiente propicio para la delincuencia por ello resulta prioritario trabajar en medidas de justicia social el objetivo es crear las condiciones para que las y los habitantes de esta zona tengan una vida digna con sus derechos garantizados y puedan disfrutar plenamente de un estado de bienestar en los 13 municipios que contempla el plan prácticamente todos los hogares son beneficiarios de por lo menos uno de los programas para el bienestar personas adultas mayores madres trabajadoras personas con discapacidad estudiantes de todos los niveles educativos personas productoras del campo y jóvenes ya reciben apoyos directos no los dejamos solos en esta zona se están incorporando cada vez más estudiantes a las becas Benito Juárez de preescolar primaria secundaria bachillerato y universidad en el nivel básico tenemos un padrón de 2.987 familias y con las inscripciones en curso llegaremos a 10.609 mientras que en el nivel medio superior en donde la beca es universal contamos con 2.243 estudiantes en el nivel superior ya reciben beca 96 alumnos y de igual manera tenemos el objetivo de llegar a 303 con las incorporaciones que se están realizando en lo que respecta al programa jóvenes construyendo el futuro más de 300 hombres y mujeres de entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no cuentan con un empleo son capacitados como aprendices y reciben una beca mensual de 5.258 pesos este año nuestra inversión para esta acción es de 45.7 millones de pesos sobre las pensiones en estos municipios me es grato reportarle que ya son 12.000 adultos mayores de 65 años en adelante que reciben su pensión de 3.850 pesos bimestrales con una inversión anual de 277 millones de pesos así mismo reciben apoyos 411 madres trabajadoras y 1.248 personas con discapacidad el fortalecimiento del campo es una prioridad y más en estos momentos en los que el mundo entero enfrenta dificultades debido a la inflación por ello por medio del programa producción para el bienestar se apoya a 4.172 pequeños y medianos productores con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria vale la pena resaltar que ahora el monto mínimo del apoyo en este programa aumentó a 6.000 pesos como usted nos lo instruyó en la pasada visita a la sierra señor presidente el programa Sembrando Vida ya se implementó en Sonora y se aumentó en Chihuahua aquí destaco que se están incorporando 2.000 beneficiarios más a los 1.100 que ya estaban inscritos en el programa con una inversión adicional de 123 millones de pesos de esta manera impulsamos la economía social y combatimos la degradación ambiental en cuanto a la intervención de planteles escolares públicos por medio de la escuela es nuestra programa con el que padres y madres de familia deciden en que invertir los recursos que se les da de manera directa y sin intermediarios permítame informarle que ya se instalaron 203 asambleas escolares de las 224 que quedaban pendientes por recibir apoyos para que todos los planteles de los municipios incluidos en el plan que son 322 sean beneficiados así gracias a estas acciones este año abre en la región una inversión en programas para el bienestar de 725 millones de pesos lo que beneficiará a más de 35 mil ciudadanas y ciudadanos como verán el gobierno de la cuarta transformación trabaja de manera efectiva para que todas y todos los mexicanos sin distinción de origen clase religión creencias y o preferencias sean beneficiarios de políticas en favor de su bienestar a su derecho a ser felices a vivir plenamente puedo asegurar que los municipios de Aribechi Bacanora Onavas Giriego Rosario Zahuaripa San Javier Soyopa y Yecora en Sonora al igual que en Madera Moris Ocampo y Temozachic en Chihuahua son fieles testigos de la transformación que se vive en todo México no olvidemos para garantizar un entorno de bienestar para todas y todos el Estado es y debe ser garante de derechos los cuales son irrenunciables universales y de cumplimiento obligatorio esa es nuestra tarea y en ella trabajamos siempre muchas gracias escuchamos al coordinador general de programas para el bienestar licenciado Carlos Torres Rosas a continuación escucharemos la participación de Luis Carlos Galindo Duarte presidente de Zahuaripa Sonora muy buenas tardes tengan todos ustedes antes que nada agradecerle al presidente de la república por tomar en cuenta estos municipios que jamás habían sido tomados también agradecerle al gobernador porque hemos recibido mucho apoyo de su parte y a todos los funcionarios que vienen con usted antes que nada pues quiero hablar un poco yo creo pues por la gran mayoría esa lista que se le hizo llegar yo creo que son las necesidades primordiales que se tienen en nuestros municipios que desgraciadamente pues nuestros municipios no contamos con el recurso para poder realizar ese tipo de proyectos ya sea infraestructura agua potable drenaje presas canales entonces ahí están y esperamos seguir teniendo pues todo este tipo de reuniones para poder seguirle dando trámite a nuestras gestiones y otra cosa antes que nada pues no quiero desaprovechar el tiempo para solicitarle y yo creo que sería muy benéfico para todos las pavimentaciones como se están haciendo en Oaxaca nuestros caminos de terracerías yo creo que la gran mayoría de los municipios tenemos comunidades alejadas unos más lejos que otras pero si sería de mucho beneficio que ese programa pudiera llegar a nuestros municipios sería fenomenal si llegara y pues sin más preámbulos muchas gracias y muy agradecido con usted estimado público escucharemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Zahuaripa reunido reunidos con habitantes de otras comunidades de otros pueblos de otros municipios de Chihuahua y de Sonora conozco Zahuaripa desde hace varios años como conozco todos los municipios del país es una dicha enorme conocer los cerca de dos mil quinientos municipios de México y los he visitado más de una vez ayer que fuimos a Mesa colorada y el camino está muy malo recordaba yo que cuando me critican de que ya estoy chocheando porque en efecto soy el presidente de México de más edad en toda la historia pero es para que tengan ustedes una idea hubo un presidente bueno por honesto don don adolfo ruiz cortines y le decían el viejito porque ya estaba grande pero resulta que don adolfo llegó a ser presidente a los 60 años y en aquel tiempo él fue presidente de México del 52 al 58 ya la gente de 60 años ya era gente de más edad pero yo entré a la presidencia a los 65 de los presidentes más jóvenes que hay que recordar porque hay otros que no hay que recordar mucho porque entre los más jóvenes hay uno que no quiero mencionar que es innombrable pero si era joven por ejemplo el apóstol de la democracia Francisco y Madero y era joven también el presidente Lázaro Cárdenas del Río entonces ayer que fuimos a Mesa Colorado recordé que una vez me dijeron esto ya está muy grande sí no tengo mucha edad lo que pasa es que estoy aflojado en terracería pero es eso porque he visitado desde hace mucho tiempo todos los pueblos por eso me da mucho gusto estar de nuevo en Zahuaripa y venir a visitarles con el propósito de ayudar en todo lo que podamos ya se está haciendo no vamos a iniciar de cero ya en todos los municipios no sólo de Chihuahua y de Sonora en todos los municipios de México todos los adultos mayores de 65 años están recibiendo puntualmente una pensión son 12 millones de adultos mayores y aquí vamos a continuar con este programa y va a ir aumentando la pensión el propósito ya estamos haciendo las proyecciones es que para enero del 24 reciban el doble de la pensión que están recibiendo ahora los adultos mayores y lo mismo niñas niños con discapacidad y ya se está logrando que sea pensión universal para todos los discapacitados van a tener su pensión aquí en estos municipios de Chihuahua y de Sonora son mil 248 niñas y niños que están recibiendo pensión pero va a aumentar porque va a ser universal también vamos a seguir con el programa de jóvenes construyendo el futuro este es un programa muy importante para los jóvenes porque hay quienes ya no estudian y no tienen trabajo entonces se les contrata para que trabajen como aprendices en una actividad productiva ya sea en el comercio ya sea en un taller ya sea en el campo en una actividad económica social en el ayuntamiento aprendiendo hacer trámites o gestiones y se les paga un salario mínimo el propósito es que se estén formando que no sean enganchados por la delincuencia no queremos que las bandas tengan semilleros y antes se abandonaba a los jóvenes y solo se les llamaba a ninis que ni estudian ni trabajan pero no se hacía nada por ellos por eso muchos tomaban el camino no muchos porque también hay que ser realistas pero algunos si tomaban el camino de las conductas antisociales digo que no muchos porque son más los que deciden emigrar irse a buscar la vida trabajar honradamente y no participar en las filas de la delincuencia pero queremos que los jóvenes tengan ocupación porque el problema de la inseguridad y de la violencia no se resuelve solamente con medidas coercitivas no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien la paz es fruto de la justicia entonces este programa está abierto para que presidentas municipales presidentes municipales decidan decidan y ayuden a los responsables de estos programas que al final los voy a presentar también se están entregando becas para quienes estudian en el nivel superior los que estudian en una universidad y vamos a seguir entregando estos apoyos para que puedan salir adelante y terminar una licenciatura cuando menos en cualquier carrera y vamos a seguir con las becas para bachiller para la preparatoria y las becas para los que estudian en el nivel básico preescolar primaria y secundaria y lo mismo apoyando a niñas niños de estancias infantiles y hay un programa que nosotros estamos impulsando y que le tenemos mucha confianza que se llama la escuela es nuestra porque consiste en entregar un presupuesto a cada sociedad de madres de padres de familia donde hay una escuela para que con ese presupuesto en la asamblea de padres de madres de familia se decida qué arreglos hacer en los planteles educativos ya son 98 escuelas las que han recibido este presupuesto pero necesitamos llegar a 322 escuelas que son las que hay en los 10 municipios de esta región vamos también a seguir entregando como aquí lo mencionó carlos torres el programa de producción para el bienestar lo que era procampo antes ahora el cambio es que ya aumentó el mínimo son 6 mil pesos también vamos a seguir con los precios de garantía el que quiera vender maíz frijol trigo leche que pueda vender a un precio justo y la vez pasada les comentaba yo del programa Sembrando Vida que se está aplicando en Chihuahua pero no se aplicaba en Sonora y ahora ya se va a aplicar en Sonora para los 10 municipios se está considerando apoyar a 3 mil 106 productores ¿en qué consiste este programa Sembrando Vida? se da un apoyo como si fuese un jornal equivale a un salario mínimo se le da al ejidatario o al pequeño propietario para que siembre en su parcela sea ejido repito o pequeña propiedad y no es crédito es apoyarle con la planta puede ser para árboles frutales de acuerdo a lo que se dé en cada región o para árboles maderables mientras estemos nosotros y puede ser que continúe pero no sabemos el compromiso es que mientras estemos no va a faltar el apoyo mes con mes se va a entregar el apoyo a todos los sembradores para para que cultiven sus tierras yo recomendaría que se aproveche este programa todavía nos quedan pues dos años cinco meses y a lo mejor pasa el tiempo porque continúan continúan otros gobiernos yo les digo no por lo que decía este don Adolfo Ruiz Cortines o de lo que hablaba yo de la edad ya yo soy también maderista y Francisco Madero decía sufragio efectivo no reelección y además ya quiero cerrar un ciclo y no sentirnos insustituibles porque luego se convierte en un vicio no hay no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder pero en el tiempo que queda podemos avanzar lo mismo con los créditos las tandas para el bienestar para los que tienen pequeños negocios y vamos a tener cuatro sucursales del banco del bienestar en los diez municipios son diez en total diez sucursales del banco del bienestar no van no van a tener no van a tener que ir a buscar sus apoyos el adulto mayor el que recibe una beca el mismo sembrador o el joven hasta donde hay una sucursal del banco sino van a tener en cada este cabecera municipal una sucursal del banco del bienestar esto va a ayudar mucho bueno les presento a los encargados de los programas la verdad es que el responsable principal en el caso de Sonora es Alfonso Durazo él es el coordinador de todos estos programas y están también cuando nos reunamos con la gobernadora de Chihuahua va a ser lo mismo porque como aquí lo dijo Alfonso esto no es un asunto de partido esto tiene que ver con el gobierno partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es de todos nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo nada más entonces tenemos que gobernar para todas y todos sin distinción partidista religiosa de ninguna índole entonces la gobernadora de Chihuahua va también a acompañarnos porque yo voy a estar viniendo aprovecho también para ya decirlo en tres meses nos volvemos a encontrar a lo mejor ya no es Aguaripa en otro municipio pero pero vamos a estar evaluando con los presidentes municipales ¿cómo vamos? yo ya quiero que este tengamos más avance está con nosotros Arianna Montiel ella es secretaria de bienestar es la encargada del programa de adultos mayores y de discapacidad en la secretaría de bienestar también está la que es responsable directa de estos programas María del Rosario María del Rocío García Pérez que está aquí con nosotros antes ella era la directora del DIF nacional y ahora ya es la subsecretaria de bienestar está aquí una persona joven y muy importante porque es el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda el mero mero Juan Pablo de Boton Falcón en otros gobiernos siguiendo con las anécdotas no invitaban a los de Hacienda a las giras porque decían los presidentes es que no queremos que ustedes se den cuenta de las necesidades se vayan a se les vaya este si a ablandar el corazón ustedes tienen que tener el corazón duro este porque ustedes son los del dinero pero este viene aquí Juan Pablo y es de buen corazón eh y él es el que nos ayuda para tener los fondos la verdad es que no nos falta presupuesto afortunadamente porque no estamos permitiendo la corrupción y cuando el presupuesto se maneja con honestidad rinde alcanza no hace falta endeudar al país es cosa nada más de evitar la corrupción y gobernar sin lujos ¿saben cuántos cuidaban al presidente? 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial no nos dejarían hablar aquí 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial decidimos eliminar el Estado Mayor Presidencial todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo yo tengo mi conciencia tranquila el que nada debe nada teme y este tengo mi ángel de la guarda entonces pero ya esos gastos no se dan lo mismo imagínense que vengo a Zahuaripa en helicóptero ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? nunca ya no hay eso uso a veces los helicópteros de la Defensa y de Marina para la supervisión de obras nada más ya no hay avión presidencial uso avión de la ruta entonces lo estamos haciendo todo a ras de tierra y ahorramos mucho antes teníamos que entregar pensiones a los expresidentes cinco millones de pesos mensuales de pensión aquí está el ejemplo que fue gobernador bueno Samuel Ocaña la verdad un gran gobernador y saben por qué por su humildad por su honestidad porque otros puro gobernador mediocre y ladrón fantoches ya esto cambió se le está siguiendo el ejemplo al doctor Ocaña y aquí miren aquí están alumnos de él entonces por eso se ahorra y alcanza el presupuesto y podría ponerles muchos ejemplos nada más la atención médica privada para los altos funcionarios públicos significaba un presupuesto de seis mil millones de pesos al año la atención médica privada eso ya se terminó porque era un abuso iban a clínicas privadas y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario entonces todo eso nos ha permitido ahorrar y se tiene presupuesto para atender las necesidades de la gente aquí está también el maestro Marat Bolaños que es el encargado de jóvenes construyendo el futuro ya escucharon a Carlos Torres Rosas coordinador de programas integrales para el bienestar la arquitecta Pamela López Ruiz que es la del programa escuela la escuela es nuestra que cuando regresemos en tres meses van a estar ya todas las escuelas con presupuesto está aquí compañero que es coordinador de todos los programas dedicados a la población indígena el compañero de los pueblos de los pueblos indígenas el compañero Abraham Vázquez que es el coordinador del programa de becas para el bienestar y quien me ayuda mucho a informar al pueblo desde las mañaneras Jesús Ramírez Cuevas que es de comunicación social y vocero de la presidencia y falta me pasaron aquí la tarjeta Raúl Paulín que es el coordinador de Sembrando Vida ¿saben cuántos sembradores hay en el país? Hoy 454 mil 454 mil sembradores se están sembrando más de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables es el programa más importante del mundo en reforestación estamos hablando de 28 mil un poco más casi 30 mil millones de pesos al año invertimos en México más que lo que se invierte en Estados Unidos en reforestación con este programa Sembrando Vida entonces vamos a continuar trabajando y yo aprovecho para invitar a los productores que sigan cultivando la tierra hay que seguir trabajando en el campo no abandonar el medio rural las actividades productivas vamos a seguir apoyando para que vean compensado su esfuerzo por eso lo de los precios de garantía y va a llegar también estamos buscando resolverlo el que tengan fertilizantes gratuitos eso va a ayudar mucho y hay que sembrar maíz frijol los básicos y la ganadería todas las actividades productivas ahora que ya estábamos pues contentos porque ya está pasando la pandemia que nos dejó mucho dolor nos dañó mucho ya está pasando pero se presenta otro fenómeno externo que también no tiene que ver con nosotros sino se origina en el extranjero que es la guerra de Rusia y Ucrania y además del dolor que producen las guerras esta guerra vino a afectar la economía mundial hay una inflación están aumentando los precios de los alimentos y de todas las mercancías en el mundo entonces por eso lo mejor es la autosuficiencia alimentaria que se produzca lo que consumimos no depender de las compras del extranjero ahora a nosotros nos está ayudando el que desde el principio decidimos producir las gasolinas y el diésel en el país nos dejaron seis refinerías en mal estado invertimos ya más de 35 mil millones de pesos para rehabilitarlas compramos una nueva refinería en Texas estamos construyendo una nueva que vamos a inaugurar en julio de este año el caso es que para el año próximo ya no vamos a comprar gasolinas ni diésel en el extranjero lo vamos a producir todo en México eso nos está ayudando porque tenemos menos inflación que en Estados Unidos y si tenemos menos inflación en Estados Unidos es porque ellos tienen más crecimiento en el precio de los combustibles es más cara la gasolina hoy en Estados Unidos que en México por esta política que se está aplicando desde el principio del gobierno sin embargo en lo alimentario no dependemos de básicos dependemos de maíz dependemos aunque parezca increíble de frijol dependemos mucho del arroz de importación estamos comprando el 80% del arroz que consumimos porque se abandonó el campo entonces necesitamos regresar al campo impulsar las actividades productivas y ser autosuficientes yo termino comentándoles que tenemos ya la propuesta que nos entregó Alfonso y también Ariana visitó los municipios de Chihuahua quiero hacer un compromiso con ustedes aparte de los programas de bienestar y el compromiso es con los presidentes municipales les vamos a destinar un presupuesto para caminos a cada municipio esto lo estamos haciendo ya en Oaxaca ahí se le entrega a las autoridades municipales y ellos se organizan hacen caminos de concreto porque de esta manera se le da trabajo a la gente solo se requieren revolvedoras y el beneficio queda en los mismos municipios se da trabajo se hace la obra y se reactiva la economía de la región tú eres ingeniero civil ni modo que no vas a saber no bueno y la mayoría de ustedes tienen experiencia y en todos los municipios hay técnicos hay gente con experiencia entonces les vamos a entregar un recurso este vamos a empezar con 50 millones por municipio van avanzando y se van ampliando ustedes presentan los proyectos al gobernador a la compañera gobernadora de Chihuahua pero también nos puede ayudar Adelfo y Arianna para hablar con Maru para el caso de Chihuahua pero nada más es porque tenemos que ser respetuosos de las instancias de todas los gobiernos pero les va a llegar directo a ustedes este señor se va a hacer cargo este joven ya ven porque ya no hacen falta los más viejos ya con los jóvenes se puede bueno ¿cuánto tiempo van a tener los 50 millones? 15 días a más tardar y vamos a revisar el planteamiento que tiene en general este porque hay otras demandas de acuerdo a lo que nos está entregando el gobernador y seguramente van a salir otras demandas en el caso de Chihuahua y nos vemos si les parece en tres meses que ya para entonces ya empezaron los caminos ya empezaron a trabajar y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nos vamos a seguir encontrando y amor con amor se paga a ver presidente presidente pues antes que nada yo creo que en nombre de todos mis compañeros muy agradecidos con eso de los caminos que en realidad nuestros productores lo necesitan y otra cosita que se me había pasado y creo que muchos de los que estamos presentes lo hemos pasado hemos estado en contacto muchos de nosotros en Tuxón en una fundación que se llama PEPS del señor John Arnold nos han estado donando sillas de ruedas andaderas aparatos de ese tipo y realmente hemos estado batallando muchísimo y compañeros aquí no me van a dejar mentir para cruzar de allá para acá en la línea nos las hacen muy cansadas simplemente no queremos que sea gratis sino que nos agilicen el trámite de pagar el impuesto que se tenga que pagar pero que nos los hagan pues más fácil porque en realidad no venimos a lucrar con esos aparatos esos aparatos son para toda nuestra gente que lo necesita entonces le pedía a favor si nos podría ayudar en esa gestión nada más una cuestión final verificar si ya los nueve municipios del estado de Sonora que participan aquí en esta reunión tienen ya la señal de internet bien Rosario hoy es que no hemos podido nosotros y tenemos el presupuesto y queremos comunicar a todo el país por internet porque es importantísimo y no es posible que solo haya internet en las ciudades y no haya internet a veces ni siquiera en las cabeceras municipales y hay que estarse subiendo a las lomas a los cerros a conseguir la señal la ansiada señal y este tenemos el propósito de comunicar yo hice 100 compromisos y me quedan pendientes dos y uno es ese y tenemos presupuesto pero tecnológicamente no hemos podido y ahora Alfonso en el camino me venía diciendo de que ya tenía él resuelto el que en estos municipios de que ya hay internet y no le creía entonces ahora me preguntó me dijo lo consulto aquí y le digo ándale y entonces si tienen ya internet pero a ver a ver a ver porque hay un internet que cuando se nubla ya no hay o sea pero por eso pero si hay los presidentes los que pregunto yo en las cabeceras ya hicimos consultas de salud por telemedicina bueno pues felicidades y esto lo está viendo Emiliano Calderón del programa internet para todos es para que nos diga porque aquí sí se puede y en el resto del país no hemos podido entonces ya queremos una explicación sobre esto y felicidades Alfonso muy bien gracias si 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 se oye muy bonito todo el camino de la tierra pero yo tuve un problema cuando la gente que cruzaba por los rachos de nosotros abandonaron el camino y yo me fui obligado de mi bolsa a hacer un camino personal la primera vez que empecé 150 horas y después de parte de enero lo hice como dos años después en otro pedazo de otras 150 horas yo soy emigrante de Estados Unidos no es posible que yo trabajando allá los rachos han leyendo beneficencia pública de los otros primeros que son millonarios no es lo que ni una dependencia del gobierno ni una de camino ni nada aquí está el señor presidente conoce mis problemas y nunca se quiere ayudar le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano no es lo que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!